Cientos de personas asistieron a la velación de Marisa Leticia, esposa del ex presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva. Una gran fotografía de la pareja besándose adornó el recinto en el que se realizó la ceremonia. Esta tuvo lugar en el sindicato de metalúrgicos en Sao Paulo. Allí ambos se conocieron. Lula, en medio del duro momento, contó con el apoyo de un grupo de seguidores, familiares y también de dirigentes políticos. El año pasado, la pareja fue acusada de corrupción en el escándalo de la estatal Petrobras. Uno de los asistentes aseguró que el proceso hizo omella en la salud de la ex primera dama. La ceremonia terminará con una cremación privada en un cementerio cercano.